Hace aproximadamente un año nació el grupo Superbikes PZ, un grupo de amigos motociclistas que se encargan de llevar buenas noticias y ayudas a las diferentes comunidades de la zona sur. Ellos en sus motocicletas viajan con la intención de limpiar la imagen que tienen los grupos de motociclistas, influenciadas principalmente por el cine que los hace ver como hombres rudos, imprudentes y malos que imparten temor sobre las vías. Pero en esto de las motos no todos son imprudentes, existen diversos grupos, desde los que buscan solo viajar hasta los que realizan ayudas sociales. En este caso, Superbikes PZ se considera una familia que busca ayudar a los más necesitados. Pertenecen a la hermandad HBCR, que significa Hermandad Biker de Costa Rica, que está conformada por 25 grupos. Desgraciadamente el ámbito del motociclismo en Costa Rica y a nivel mundial no solo en Costa Rica, se le ha enfocado una mala imagen, que es el chico malo que anda en moto y haciendo sus cosas malas. No, ahora hay muchos grupos que se dedican a la familia, muchos que se dedican solamente a pasear. Hay grupos también cristianos que se dedican también a lo que es ayudas sociales. En el caso de nosotros también estamos enfocados a la ayuda social por ser familia. Actualmente Superbikes PZ pertenece a una hermandad que se llama HBCR, que es Hermandad Biker de Costa Rica. Son 25 grupos a nivel nacional en los cuales estamos formados en esta hermandad, exactamente tratando de quitar esa mala imagen que hay del motociclismo. Mediante el sitio en Facebook Superbikes PZ, usted los puede contactar para exponerle algún caso de ayuda social en los que ellos tal vez puedan intervenir. Nosotros se pueden contactar ya sea por medio de la página de Facebook o buscando a cualquiera de los miembros del grupo y ahí se hace llegar a la Junta Directiva el caso o la persona que esté ocupando de una ayuda. No podemos decir que podemos ayudar a todo el mundo porque desgraciadamente no se puede, quisiéramos, pero no se puede. Entonces, pues ahí nosotros vemos los casos que son cercanos, que son de manos necesitadas y tratamos de meterle la mano donde podamos. ¿El número de teléfono o página de Facebook cómo se ubica? La página de Facebook es Superbikes PZ y lo que es el número de teléfono puede ser el teléfono mío, que es el 8321 7066. Para ingresar solo hay dos requisitos, contar con una motocicleta y acoplarse a la familia, pues Superbikes PZ busca fomentar la unión de grupo y el cooperativismo entre sus integrantes, por lo que el acoplarse y llevarse bien con todos es fundamental, así como no ser imprudente en carretera, pues eso es una clara invitación a abandonar el grupo. En cuanto a sus ayudas sociales, el año anterior se encargaron de realizar el Toy Room, donde ayudaron a más de 400 menores de Platanares. No es cualquiera, es que estos motocicletes, como les digo, nosotros somos un grupo familiar, entonces lo que queremos es que la gente que entre llegue a formar parte de esta familia, entonces nos ocupamos que él nos conozca y nosotros conocerle. Entonces cuando ya tenemos un tiempo de estar relacionados, si él decide seguir con nuestro grupo, pues puede ingresar al grupo. Lo que es la parte de ayudas sociales, no solamente nosotros, es verdad que la mayoría de grupos de bikers en Costa Rica se enfocan mucho a eso. Por ejemplo, nosotros en diciembre tuvimos el Toy Room, que fue un evento en el cual llegamos a San Antonio de Pejevalle, una fiesta que era para 280 niños, al total llegaron 400 y resto de niños. Y después los jugueticos que quedaron por ahí, gracias a Dios, se los entregamos al pan y se los entregamos a aguaramas, se los entregamos a comunidades de bajos recursos y terminamos entregando 550 regalos. Esta actividad la organizamos Unidad por la Paz y Supervice PZ. Aquí en Pérez de León, en San José también existe y fueron aproximadamente 25 grupos entre los ACRMC y la HBCR. Aparte de la motocicleta, ¿qué hay que tener? ¿Qué requisitos se necesita para entrar en el grupo? Nada, hermandad, que le guste, compartir, respetar y aprender lo que es el respeto hacia los demás bikers y los demás grupos que hay. Aquí, sinceramente, nosotros respetamos a todo el pizarrime y lo que esperamos es que le venga también a respetar a los demás que andan con nosotros y los que nos encontramos en la calle. A nosotros lo que es el asunto de las autoridades y el asunto de los carros también lo respetamos mucho. Nosotros no es como para andar haciendo feo ni haciendo loco, tampoco es para eso. Recuerde que no siempre un motociclista representa a alguien malo y ellos son el más vivo ejemplo de eso.